Lo voy a invitar al psicólogo para que encuentre su identidad, así no se puede vivir. Ay, vieja borracha. Ya nos están quemando a la mierda de fiel. Mínimo de a mil dólares por cabeza. A mí me gusta llenar una bolsa así de dinero. ¡Aquí está mi amor! Qué vergüenza que me vean así, que es su culpa, porque me estoy rehabilitando. Porque me estoy rehabilitando. Nos vamos, Dolis. Y luego, porque me preguntan que si por qué me encantan Viajes Riviera, es porque son súper puntuales. El servicio con ellos es VIP. Aquí están. Espectacular. Me siento como en casa. Calor de Cancún. Dolis, pues aquí vamos en camino. Con mi guapo esposo, y nos vamos a tomar unas coronitas aquí, mientras que vamos en camino. Emocionados. Vamos a escuchar corridazos. ¡Corridazos! ¡Uy, don, se trae mi playlist! Señor, me lo presta. Salgo bien perro. Ay, señor, señor. Ay, señor. Gracias. Gracias. No, ay, señor. Deja borracha. Sí, señor. Venga, señor. Ya va. Gracias. ¿Quiere una copa? O usted no va porque está manejando. Si no sigue, lidera, señor. Bueno, chicas. Vamos a seguir. Roberto, nomás que grabes bien en tu placha, ¿eh? Grábame bien. Mira, me está grabando. Pero ya me imagino el papadón. Así te voy a grabar. Yo creo que se te vea un panchón. No, 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 no. Voy a poner puros corridos de las que leo. El que no quiera estar en este video, pues se quedan a huevo. Ok, hemos llegado. Vamos a dar un rollcito. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Hola, ¿qué onda con ustedes? Ya están los muchachones listos para irnos a dar la vueltita. Ahora sí vienen los chidos. Ya agarraron marido varias de ustedes. Mañana en el TikTok. Ahí se van a ver. Por eso tienen que traer una camiseta con el logo, please. Hay que aprovechar. Les voy a enseñar un poquito el yate este. Tiene un baño acá y dos camitas aquí. Es un yate pequeño. Comparado con todos los que agarro, pero está muy bien. Y por acá está la recámara principal. Aquí está. Muy perrita ella. Listo para amanecer. Pero yo ya no me dio peda. Vaya, eso explica muchas cosas. Ay, qué mierda borracha. Y soy. Agradecemos. Estamos con ellos, amigos. La Fortuna, Morteño, Vanga. Por esa gran colaboración. ¿De qué? No, 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 no. Les voy a pagar. Ajá, ajá. Porque luego dicen que ando de bolletera. No, 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 nada, 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 nada. No, ni mierda. Colaboración gratis de mí para los músicos. Y publicidad gratis. En Culiacán. Arriba Tijuana. Arriba Tijuana y Culiacán. Arriba Tijuana y Culiacán. ¿Qué combinación tan más terrona? ¡Tranca! Arriba Cancún, en Suez. Ah, no, no. O sea, güey, no. La mejor playa del Caribe. Vamos a cantar la de los plebes atrevidos. Graba en pantalla que ese es un rolón. ¿Usted la sabe? Y es historia real de allá de mi rancho. Ya nos están quemando a la mierda bien. Etiquete en el grupo. Pero que sí. Y toda la gente que está conectada, claro que sí. El día que viene justo. Dígame. Yo este compa lo voy a invitar al psicólogo para que encuentre su identidad. Porque así no se puede andar en la vida. ¿A quién? Ah, sí, no. Por ahí. La Fortuna Norteño Banda desde Cancún. O sea, ¿quién está el **** de más? La experiencia inolvidada aquí en Cancún. Cuando vengan, viejones, a quién damos a la orden. La Fortuna Norteño Banda viejo. ¡Ánimo, viejón! ¡Claro, viejón! Eso, 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 para para el YouTube. Primero lo que deja y luego lo que atendete. ¡Pasa! ¡Pasa la parte de los programas! 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 Dos horas después... No, 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 no. ¿Pasa la parte de los programas? ¡Pasa la parte de los programas! ¡Chop, chop, 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 chop! ¡Roberto! ¡Eso, eso, eso! ¡Roberto! ¡Vengo para Roberto! ¡Vengo para Roberto! No, porque no me las sé, espérame, espérame Una que me sepa, porque quiero cantar No me las sé La del envidio se puso otra vez Pon la letra, güey La de las cacas, esa sí me las sé toda Y te c***o cantando Para mí me dieron el micrófono que canta como ardilla Ok, 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 ok Es el micrófono arreglado No, pues así estoy yo No, güey, pues así, si yo canto No, está igual, está igual El micrófono pasa la voz así, pasa, pasa, Roberto Pero, no me voy de la... Vamos a acompañarla El dinero solo compra falsos amigos y envidias ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sí? No tenía nada y de todo No tenía nada y de todo Se llama Caminos de Guanajuato, seguimos con los temas Chirones clásicos para todos ustedes Me coma fierro, es de nada, compadre Muchachos Chirones melanes madre Chirones corridos perrores no, no, musicista media hora loca, natural pero yo a quien toma conmigo mínimo de mil dólares por cabeza a mi me gusta llenar una bolsa de dinero y yo pensé dos horas, hola, rehabilitate y vengan a tomar plebes vea, vea, vea vea, vea, vea una disculpa porque yo yo siempre les doy muchísimo más por el que me gusta a mi tirar dinero pero si lo tiraba lo iba a tirar al mar todos mis músicos saben que a mi me gusta ser así como si fueran bailarinas de table dance o sea, obviamente soy yo la que pago con el dinero de mi marido su dinero es mi dinero, sabes? es como me explico yo, yo pago con el dinero de él dolecita, tú no pagues a agarrar mis ejemplos horrorosos, eh estrictamente prohibido ser borracha como yo, Akira que vean las doles la dole no va a ser borracha como la soledad tú no yo había venido en plan de rehabilitación y yo agarré el norteño en contra de mi marido porque me estoy rehabilitando nunca me he drogado pero es que yo amanezco no pagues pero voy a venir el siguiente mes y no más que te comprometas a la b**** ahora sí, sigan seguro mira vamos a hacer un chiqui promets voltearlo, ahí está hasta que amanezca la b**** por la regeneración es, yes miren estos pero estos b**** ya se quieren ir a la b**** ya no quieren que tomen que ya sol ya no tome si no se que b**** me andan diciendo están aferrados que debo de tomar agua mineral, limonada, el juguito de naranja ¡ay las quiero un ch*** como rasc****** ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Pura delicada! ¡Pura dolbelicona! ¡Pura dolbelicona! ¡Qué vergüenza que me vean así! Es su culpa yo se iba a tomar esa fue que me ilusió se nos hizo de noche doli o para estar al menro beco